¡Me encanta esta preciosidad! Preparados, apunten, ¡fuera cohetes! ¡Bienvenidos a la grieta del invocador! Serán muchos, pero para lo que les va a servir. Te presento mi arma calibre 357. ¡Bienvenidos a por la victoria! ¡Sí señor, nos espera la gloria! Soy el pole de golem. 30 segundos para los índices. Los demás golems lo encuentran bastante gracioso. ¡Suscríbete al canal! Te reto a retarme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Qué chulo! ¿Quién usa casco? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!